Ayer domingo, Enrique Capriles, que por cierto, este Enrique lo pone con hacha, ¿sí? Enrique Capriles se postuló a los comicios presidenciales en Venezuela con la idea de enfrentarse a Hugo Chávez. Y Hugo Chávez, Hugo Chávez Frías, hoy se presentará formalmente a su registro para las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Que serán el 7 de octubre. Con esto, él pretende cumplir dos décadas en la presidencia del país. Y Enrique Capriles lo que pretende es que Hugo se vaya a su casa y quede él en la presidencia de Venezuela. Debemos dar, por supuesto, que Capriles es miembro del clan Capriles, que son propietarios de las principales publicaciones venezolanas. Y tienen su sede prácticamente en Miami. Y las revistas latinas más importantes también son propiedad de ellos. Entonces, ¿tiene intereses atrás de esa presidencia? Sí. Yo creo que detrás de cada aspirante hay muchos intereses. Bueno, pero a lo que yo me refiero es que Hugo Chávez, durante todo su gobierno, se ha manifestado como un enemigo declarado del gobierno de Estados Unidos. Y si Capriles tiene esa relación empresarial y además tiene su negocio en Miami, pues detrás no solamente están los compromisos de Capriles, sino otros, se podría suponer. Sí, puede ser. Lo que sucede también es que hay que conocer un poco la historia de Venezuela. En Venezuela el poder periodístico ha sido tan absoluto, tan tremendo, tan terrible, que por eso Hugo Chávez, no soy exactamente fan de él, pero por eso Hugo Chávez les ha puesto la mano a los propietarios de medios cada vez que puede. Porque el poder de la prensa en Venezuela era, pero sobre el gobierno. De prensa escrita y prensa hablada y todo. Pero cerrar una televisora no puede meterse en demandas, o no, no es cierto, desmentidos. Cerrar una televisora no es ya demasiado. Por eso, porque el poder de los medios era superior al de la propia presidencia. Y Hugo Chávez decidió meterle la mano, controlarlos, y no controlarlos en términos de publiquen esto o publiquen lo otro. Y vuelvo a repetir, no soy fan de Hugo Chávez, pero cuando uno dice cosas positivas como estas, aunque uno no coincida con ese señor, inmediatamente van a correr a colgarle a uno el San Benito de Chavista. Y es que durante toda la... ellos lo llaman la Segunda República, que es la república que va de la caída de Marcos Pérez Jiménez al ascenso de Hugo Chávez, que fue una especie de bipartidismo entre la democracia cristiana y los socialdemócratas, que eran los adecos. ¿Adecos? Sí. Y fueron turnando ahí, pues, este... Carlos Andrés Pérez, el otro, el demócrata cristiano, que también repitió un par de veces en la presidencia. Rafael Caldera. Caldera. Caldera, sí. Entonces, ellos vivían en perfecta armonía con estos poderes de la prensa, tenían ciertos roces, sobre todo Carlos Andrés, pero pues llega este y es la ruptura total con aquel esquema. Por eso lo llaman la Tercera República. Caldera. Música Música Música